Yo voy a ser un gobernador justo. No veo en Jesús de Nazaret ninguna culpa. Os estáis volviendo locos en contra de un hombre que es incapaz de matar a una mosca. Tenéis a mi izquierda, sin embargo, a un asesino, buscado durante años por Roma. Un agitador de masas, un enemigo del pueblo romano. Es incongruente que prefiráis a un asesino. Que a un simple soñador. Quiero ahora encontrar a mi padre entre el mundo. Entre la gente que son mis hermanos. Quiero encontrarle primero en su sabiduría. Segundo en su bondad. Tercero en su legado. Cuarto, encontrar su parte humana. Y quinto, saber mi parte divina. Una vez consumado ese tiempo, regresaré. Y deberás hablar de mi misión ante el hombre y el mundo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado.